Mi trabajo como MC en el Kuduro Hospital de Violentos no era el mejor, es decir, yo escucho por ejemplo como rimaba Kami, como rimaba Nafri, como rimaba Paco, como rimaba Sui y creo que ellos dieron el máximo que pudieron dar, yo sin embargo no, o al menos es la sensación que yo tuve. Pues mis tres, es decir, confusional fue como, bueno, soy diferente el que estaba en CPV y ahora estoy solo. No era como una presentación, pero lo cierto es que el disco al final fue más influyente, más importante de lo que cabía esperar porque tampoco había mucho en el panorama, ¿de acuerdo? Es casi una cosa matemática y que me ha tocado y que es muy difícil a veces juzgar sin tener más competencia, pero oye, que te diga, me tocó ser uno de los cinco raperos que sacábamos disco en 1996, yo no tengo la culpa de eso. Entonces ese disco fue importante en ese sentido, pero los discos importantes de francés son el disco de los pájaros, no pueden vivir en el agua porque no son peces, aquello fue una revolución porque eso fue también un punto de inflexión en el desarrollo del hip hop. Mucha gente empezó a escuchar rap gracias a ese disco, gracias a la canción de la gran obra maestra y gracias a esa época, que yo considero como una de las edades de oro del rap español. Luego saqué en 99 Frank Attack y luego 90 kilos en 2001. 97 hasta 2004 o 2005 aproximadamente, fue la época Tom de Fante. ¿Vale? Esa es la época y tal. ¿Qué es lo que pasó? Que saqué el disco de Sonríen por favor. Sonríen por favor, nadie hacía eso. Así de claro. Y los que hacían algo parecido a lo que hay en Sonríen por favor, son grupos que no les ha ido muy bien. ¿De acuerdo? Entonces eso fue lo que pasó, no me fue muy bien, la gente no entendió la producción musical. ¿De cuándo fue ese disco? De 2006. Lo que quiero decir es que Sonríen por favor, para mí, es decir, entendía que la música, el boom-bap estaba evolucionando hacia una cosa y yo me planté en esa evolución y el público no lo entendió así. Y ahí fue donde noté por primera vez que había un disco mío que la gente estaba diciendo bastante que no le gustaba. Pero era curioso porque hubo división entre la opinión de la gente y la opinión de los músicos. Los músicos, los rappers y los productores elogieron ese disco. Les pareció un disco fantástico. Pero claro, lo miraban desde el prisma creativo. La gente, bueno, es un poco más simple en ese sentido. No lo mira tanto desde el punto creativo. Pero escuchan algo, me gusta, no me gusta. Así de siempre, no hacen más. Lo veías un poco, es que no es igual que 90 kilos o que la gran obra maestra o que Frank Katar. Los ritmos son un poco raros. La forma de cantar es como muy diferente. Vamos de rapear. Y entonces, claro, no funcionó. Luego también hay otra cosa importante a partir de 2006. Es decir, o sea, la competencia ya era mayor y mejor. Entonces la cosa cambia. Ya tenías a Totequin bien posicionado. Tenías a CFDK muy bien posicionado. Dogma Crew, Rapsus Clay. Bueno, Llevadores del Verso son contemporáneos en realidad a mí. Pero sí que es cierto que en ese momento ya eran casi intocables. Y claro, ya era distinto. Ya el público es como que tenemos otras cosas que nos seducen y nos gustan más. Y tú tratado por hacer esta cosa rara, pues no nos gusta tanto. Pero yo no lo disfruté muchísimo. Yo me lo pasé muy bien haciendo ese disco y para mí vale la pena en ese sentido. ¿Qué es lo que pasó? Que bueno, aceptando un poco las circunstancias. Claro, no por rebeldía, pero sí que es cierto decir, bueno, pues no tengo nada que perder. Claro, luego hice Soy una tostadora, que fue en 2010, cuando salí de Soy una tostadora. Y claro, es el disco más experimental que tengo. Utilizo más el sintetizador. Digo, venga, me da igual. Colaboro con productores muy experimentales y arriesgados, como Niño, como K, como Space Out Family. Claro, no era lo más popular. Entonces, tú puedes hacer algo más avanzado, más experimental, más futurista. Pero si no es lo que está de moda en ese momento y lo que la gente escucha, pues no funciona. Y no funciona. El disco fue un fracaso. Yo creo que fue peor incluso que Sonrían, por favor, mirándolo en perspectiva. Pero bueno, yo he seguido haciendo música, pero claro, no con el mismo flujo, con la misma intensidad o con la misma... No sé, con el mismo empeño, ¿no? De hecho, en 2010, pues pasé también por problemas personales y todo esto. Entonces, claro, pues eso también se junta. O sea, empecé a hacer cosas con banda, hice una banda, la tostadora son Corporation y tal. Bueno, ha sido una buena experiencia, es una buena experiencia y tal, pero no funcionó tan bien como me hubiera gustado, ¿no? Sí que es cierto que hicimos cosas y fue interesante. De hecho, incluso hasta sacamos un EP, pero tampoco tuvo mucha chicha, que era Eddie Murphy y mi primo, que eso salió en 2013, me parece, que eran tres canciones. Pero tampoco... Entonces, claro, intenté hacer un álbum con banda, hacer una cosa distinta, y creo que ahí viene lo de la entrevista que tú comentabas, que había comentado eso de hacer otra cosa distinta y tal, pero no salió bien tampoco. Es decir, o sea, me quedé un poco atascado en cómo hacer un disco con una serie de músicos y con... Me quedé un poco atascado y al final dije, bueno, no quiero que pasen 80.000 años y saqué el último disco, en 2016, que es el de Los Negros Termineros a la Luna, ¿no? Que no sé cuáles han sido los resultados y el feedback. El disco está ahí y ya está. Ya no miro tanto eso. No creo que los discos sean, es decir, más evolucionados. El disco ese en concreto sea más evolucionado, porque sé cómo lo hice, ¿de acuerdo? Y no le puse tanto empeño a nivel musical que los otros. O sea, en realidad muchas veces el no poner empeño a ciertas cosas puede hacer que la cosa salga mejor. Lo que sí es cierto es que no es tan arriesgado como Soy una tostadora, ¿vale? Entonces eso lo hace más audible. No lo hice también más arriesgado, pero también porque no quería complicarme mucho la vida. Y es el disco que he hecho más aleatoriamente. Digo, venga, esta, 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 esta. Todos los demás discos, todos incluidos los Sonríen, por favor, y Soy una tostadora, son discos que he hecho pensando muy mucho cómo iban a ser las canciones, como casi con una idea conceptual, ¿no? Y eso, por ejemplo, en Los Negros También Iremos a la Luna no lo hay. Es casi más evolución, venga, esta, con esta escribo esto, con esta escribo otro. Tengo unas cuantas canciones, pum, álbum. Y es curioso que a lo mejor, que sí es cierto que ese disco, pues, gustó un poco más que Soy una tostadora y que sonrían, por favor. Pero a mí, personalmente, no me gustan, no me gustan más. Me gusta, pero más que Soy una tostadora o que sonrían, por favor, no me gustan más. Eso sí, me gusta más que los discos que me fueron bien. Los Pájaros, Fank Attack y 90 kilos. Son discos que cuando los miro en perspectiva, son mis discos, son como mis hijos, los voy a defender a capa y espada, pero mirándolos en perspectiva siempre le pongo peros. Es como, ¿sabes? Cuando escucho alguna cosa es como, ¿vale? Y con Sonríen, por favor, y Soy una tostadora o Los Negros También Iremos a la Luna, no me ocurre tanto, ¿vale? Puedo escucharlos con más tranquilidad, es como que no podía haberlos hecho mejor. Racismo dentro del rap, se ha hablado mucho de eso. Y a veces también depende de qué llamemos racismo y demás. El hecho de que muchos raperos negros no hayan tenido éxito aquí en España, a veces te hace pensar eso, ¿vale? Pero también es cierto que yo conozco a muchos raperos negros aquí en España que no han trabajado lo suficiente, y esa es una crítica que tengo que hacer, porque es así, no han trabajado lo suficiente y demás. Y Soyín es un rapero negro y ha trabajado lo suficiente, y ahí está. Frate es un rapero negro y ha trabajado lo suficiente, y ahí está. Lo mismo digo de Kultama, o sea que no tiene por qué ser así. Yo entiendo el racismo de una manera a nivel social, que si lo ha habido a nivel musical, quizás yo no me haya dado cuenta o no me quiera dar cuenta, no lo sé, ¿vale? Lo que sí es cierto es que yo, por ejemplo, hay algunos raperos negros que han salido aquí, que no han tenido el mismo seguimiento, porque quizás su concepción lírica es una concepción lírica que quizás a un chico blanco de móstoles que tiene 16 años lo escucha y dice, hostia, yo es que no soy un negrata. Estás aquí hablando de... Una cosa es hablar de racismo, como hablo yo, ¿vale? Y otra cosa es hablar en plan de soy un negrata... He dicho, bueno, pues es como que no sé, ¿no? Entiendo que no se sienta tan identificado. Hay que tener un lenguaje un poco más global. Es un tema un poco de debate, porque no sé exactamente cómo sería. Lo que sí es cierto, ¿vale? Es que hay gente con muchos prejuicios raciales que escucha rap. Eso sí es cierto. Que tú lo ves, ¿no? Que dices, ojo, ¿cómo es posible que este tío que escucha violadores del verso, ¿vale? Pueda tener ciertos comentarios o pueda pensar de cierta manera. Eso sí ocurre. Pero eso es una manera de entender que la música, en este caso el rap, llega a todo el mundo, más allá de los prejuicios raciales. Porque eso ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos un tío puede estar escuchando, yo qué sé, N.W.I. o Dr. Dre y ser un racista. O tener comportamientos racistas. Te puede gustar, obviamente, la música. Pero cuando hay un lenguaje con una idea política, que la idea política marca quiénes somos, muchas veces lo que pensamos a nivel político, resulta raro, ¿no? Resulta extraño que puedas tener prejuicios siendo fan de ciertos estilos de música. Por poder, puede ocurrir, ¿vale? Ahora, racismo yo de decir, venga, han elegido a este en vez de elegirme a mí porque yo soy negro y tal y cual, así directamente que yo me haya dado cuenta, no creo que me haya ocurrido. Es más, me ha ocurrido lo contrario. Que a lo mejor, por la imagen y tal, mola más a Fran T, que es negro, que no a este, que es blanco. Prendemos también un poco en lo histórico y político de España, ¿vale? Siempre la gente de izquierda, la gente del pueblo, pues ha sido un poco atea, ¿me entiendes? Por el yugo de la iglesia católica, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente aquí dentro del mundo del hip-hop es gente que está, digamos que, asociada más a la izquierda y al pueblo, al obrero, ¿vale? Y entonces, a nivel de creencias, pues eso también se ha contagiado. Y normalmente, la mayoría de las letras, cuando la gente habla de Dios aquí en España, dentro del rap, pues hay un gran ateísmo. Pero eso en Estados Unidos no ocurre tanto. En Estados Unidos es 50-50. Hay que se caga en Dios, pero hay gente que no, que al contrario, que habla de Dios y que lo cree. O sea, pero hay muchísimos raperos. Eso sí, luego cogen y hacen vídeos con tiras con el culo al aire y pistolas y champán y tal, pero creen en Dios.